Una visión clara de los hechos que impactan tu vida. Conoce el contexto de la información en Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro por Americano. Comenzamos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por seguir conectados con Americano. Les informa Lucía Navarro y estos son los hechos que hacen su actualidad. Cuando tenemos frente a nosotros algo que camina como pato, hace como pato y se mueve como pato, pues lo más probable es que sea un pato. Igualito que lo que vemos por estos días en Estados Unidos. Una economía hasta el piso. Inflación del 9,1%. Los precios de la gasolina, los alimentos, las rentas, el agua, la luz, el teléfono, el gas, por las nubes. Aquí no hay vuelta de hoja, señores. El gobierno que tenemos está haciendo las cosas mal. Bastante mal. Y es que el corazón generoso de Joe Biden, que ha mandado miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania, no nos ha dado la espalda a nosotros. Nos ha dado la espalda a nosotros. Los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, que somos quienes aportamos del dinero, no estamos recibiendo los beneficios que merecemos. ¿O usted piensa diferente? No por cualquier cosa, los demócratas son cada vez más impopulares entre sus simpatizantes, quienes están tan cansados como usted y como yo de pagar por las malas decisiones del presidente y los congresistas y senadores del partido. No me extraña que en los últimos meses millones de simpatizantes demócratas se hayan acercado al cuartel republicano en busca de algo que les dé una luz hacia un camino más próspero, en el que puedan verdaderamente trabajar por una vida mejor. A estas alturas del 2022 y a cuatro meses de las elecciones de medio término, más de uno asegura que en noviembre en Estados Unidos habrá una redirección del timón de quien conduce este país. La agenda de Biden es horrible. Esta inflación, cuando Jared Bernstein habla, no le habla a gente real, gente que le han embargado su vehículo, o que sufre los altos precios de la gasolina, o el precio de la comida. El pueblo americano está frustrado. Esto está dañando a mucha gente en mi estado. Este año habrá un baño de sangre para los demócratas. Bueno, ya lo escuchó, ¿eh? Y no lo digo yo, ni tampoco lo dice Americano Media, sino el senador por Florida, Rick Scott. Él predice que a los demócratas les espera un baño de sangre en noviembre en las elecciones de medio término, un bloodshed, como él le llama. Rick Scott está culpando a la administración Biden y a su agenda horrible, según dice, por el aumento en los precios de los productos y servicios y por la inflación más alta que hemos registrado en el país en los últimos 40 años. Si bien es cierto, como dijo el senador Scott, que hace falta controlar el gasto público para equilibrar el presupuesto, también hacen falta políticas más inteligentes, que pongan a las familias de Estados Unidos primero. Porque por lo menos hasta ahora lo que escuchamos del actual gobierno es gasta más, gasta más, gasta más. Y es la fórmula perfecta para seguir ahorcando la economía de las familias. La independencia energética es clave y la teníamos hace menos de dos años. ¿Y qué tenemos hoy? La necesidad de acercarnos a dictadores y enemigos del país para buscar la gasolina que necesitamos para mover a los Estados Unidos, para mover los productos y lograr que bajen los precios. Las elecciones de medio término van a ser claves para el futuro de Estados Unidos, así que hay que tomarlas muy en serio y proteger la identidad y la integridad de las elecciones a toda costa. Y este tema lo quiero conversar con Jorge Martínez, quien es vocero del Grupo Iniciativa Libre. Hola Jorge, bienvenido. Gracias por la invitación. Hola Lucía, muchas gracias por tenerme otra vez. Es un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias Jorge. Oye, ¿tú qué opinas de esta declaración que dio el senador Rick Scott en el sentido de que las elecciones de medio término van a ser una batanza, un bloodshed en este próximo noviembre? Pues lo que dijo el senador Rick Scott está hablando de las políticas públicas, que es un desastre de esta administración del presidente Biden. Yo, como vocero de la Iniciativa Libre, tengo la oportunidad de ir a hablar con nuestra comunidad hispana, ir a puerta a puerta y a ir a eventos. Y lo que yo escucho es lo mismo lo que dijo el senador Rick Scott, que la gente está frustrada, no podemos ahorrar el dinero porque estamos gastando más. Esta inflación es un impuesto invisible que no podemos ver, pero sí lo sentimos en nuestros bolsillos. Y eso es algo que nos está lastimando, nos está doliendo. Y yo me acuerdo que en la campaña por la presidencia Joe Biden decía no voy a aumentar los impuestos a quienes ganen menos de 250 mil dólares. ¡Caramba! Pero si no me has aumentado los impuestos, si me has aumentado la inflación. Y como dices tú, la inflación es un impuesto escondido, pero es impuesto al final de cuentas, ¿no? Así es. Todos lo sentimos y lo estamos sintiendo en la gasolinera, cuando vamos a comprar comida. Hasta ahorita estamos viendo el true cost of Washington, o lo que es el costo verdadero de Washington. Y eso es una campaña que la Iniciativa Libre está haciendo en ciertas partes en el país, donde estamos yendo a tiendas donde venden comida y hay muchos hispanos que van a esta tienda y les estamos dando una tarjeta con un poquito de dinero para pagarlo con la diferencia de inflación, nomás para hablar sobre las políticas públicas que nos están afectando a nosotros. ¿Qué tanto crees tú que está entusiasmado el votante para participar en las elecciones de medio término? Porque van a ser cruciales esas elecciones. Lo primero que hay que hacer es redirigir el control de la Cámara y el Senado para empezar a componer todo esto. Con toda la gente que yo hablo, Lucía, están frustrados con la economía, con la inflación y con la energía. Aquí en Texas es un estado que nosotros mismos podemos producir toda la energía que necesitamos para todo el país. Pero las políticas desde el primer día que entró presidente Biden a la oficina, él cambió esas reglas, esos órdenes ejecutivos que nos hizo más dependientes en energía ahora a otros países, como dijiste antes aquí de comenzar. Y la verdad, la gente aquí donde yo estoy, en Texas, están listos para votar por gente que tienen los valores y principios de un gobierno limitado donde no estamos gastando dinero como si lo estamos creciendo en árboles. Claro, claro. Bueno, y todo esto a lo que tú te refieres me lleva a hablarte de otro asunto que también es muy importante. La popularidad de Joe Biden que ha caído de manera estrepitosa en los últimos meses. Me voy a referir a eso. Entró y tenía pues una popularidad, digamos, buena, considerable. Pero vaya, ahora está peor, está en un 30%, una cosa así, ¿no? 30% de la gente de la población apruebe del trabajo del presidente Biden cuando hablamos del tema de la economía. El 38% apruebe de su trabajo en general. Es bien horrible eso porque su, la verdad, porque su política pública es desastre. La agenda del presidente Biden es un desastre. Y la gente sabe, hasta los mismos demócratas saben eso. Y muchos de ellos ni quieren que el presidente corre de nuevo. Sí, fíjate que la disminución ha sido constante y nada más de mayo para acá ha caído 5 puntos. Y son que un mes y medio más o menos estaba en el 35%, ahorita está en el 30%. Cabió 5% en un mes y medio y eso es un montón. Sí, así es. La verdad es que estamos pagando más y recibiendo menos. Le digo a mi esposa, cada salida a la calle son 100 dólares. Sí, claro. Y es mucho eso. Para ti, los que están escuchando, para mí, 100 dólares cada salida. Estás hablando 60 dólares en gas y un comidita aquí y allá para la familia. Ya es bastante. Entonces, nos está doliendo y la gente se está informando, y es lo que está haciendo la Iniciativa Libre, informando a la comunidad sobre esos principios de una economía libre, del capitalismo, porque el capitalismo es el sistema económico mejor que ha visto este mundo. Yo siempre digo, Jorge, que sin capitalismo la gente no tendría iPhones, porque el gobierno no es capaz de producir algo como un iPhone, ¿no? Y si las cosas se las vamos a dar al gobierno para que las produzca, pues esto va a ser terrible, porque los productos que vamos a tener van a ser una calidad espantosa, ¿no? Sí, la gente, el pueblo, teniendo la libertad de crear, producir, vender como ellos quieran, que sin que el gobierno se mete en nuestras vidas, sería mejor. Porque si el gobierno está en control de todo, de todo el poder en Washington, D.C., todo el gasto que están haciendo físicamente, físicamente del dinero que están gastando, sabemos dónde nos va a llevar eso, y ya lo estamos viendo. Cuando el gobierno está en poder, está en nuestras vidas, están gastando dinero que no tienen, que es de nosotros, nosotros lo vamos a pagar para atrás. Nosotros, en una manera u otra, ya lo estamos haciendo. Claro, con estos números, ¿tú ves importante la posibilidad de que realmente los demócratas perdieran el control de las cámaras aquí en Estados Unidos? Y eso, bueno, de alguna manera que nos permita avanzar hacia recuperar la presidencia, o que los republicanos, debo decir, recuperen la presidencia en el 2024? Lo que puedo decir es, si el tema de la economía sigue igual, que la inflación esté alto, que siguen gastando dinero, y que no toman responsabilidad y no hay solución, van a ganar los republicanos porque la gente va a ir a votar para ver, votando por esta persona, ¿va a ser mejor mi vida o no? Y eso es lo que va a pasar, porque ahorita la gente está viendo que mi vida está peor que lo que estaba hace dos años. Claro, y es importante decir que quizá algunas personas que votaron en las elecciones pasadas del 2020, que no estaban contentas con Donald Trump, lo que hicieron fue votar no por Joe Biden, sino en contra de Donald Trump, cosa que, bueno, ya la realidad les ha comprobado que fue una decisión equivocada, ¿no? Así es, y también yo he hablado con gentes en la comunidad aquí en Texas que me dicen que han votado por el presidente, votaron por el presidente Biden, pero esta vez piensan votar para republicanos, por las políticas públicas que ellos piensan que le da más poder a la comunidad. Claro, y lo importante es que la gente vote de manera informada, que vote teniendo todos los elementos para emitir su juicio y que tome una decisión con la que considere que es correcta, no que vote en contra, que vote por una persona por estar en contra de otra. Eso nunca funciona y con lo que estamos viviendo creo que está más que probado. Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo esta noche. Muchas gracias, Lucía, por tu tiempo. Fue un placer. Concluimos el programa de hoy, pero seguimos trabajando para entregarte una nueva edición de Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro, de lunes a viernes, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, en vivo por americano.